suco adictos espero que estén muy bien el día de hoy bienvenidos al canal de suculenta adicción en el vídeo de hoy platicaremos de este bellísimo y pequeño sedum así es que no se despeguen y muchas gracias por suscribirse hoy vamos a platicar sobre un sedum mini un sedum chiquito que sus hojas no llegan a medir más de 3 a 5 milímetros ya se estarán imaginando el tamaño de esta preciosidad de verdad que es una ternura es muy 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 chiquito y bueno comúnmente encontré que es conocido como sedum lagrimita como sedum arrocito y en méxico lo conocen como sedum rococo me gustaría si me pudieran dejar en los comentarios de qué país son y cómo lo conocen en su país realmente el nombre científico es sedum dasifilium minor y la verdad es que es bellísimo de este sedum podemos encontrar una variedad un poquito más grande que se llama sedum dasifilium major y la verdad es que los dos son espectaculares regresando a platicar de este bellísimo sedum dasifilium minor es un sedum que me han estado escribiendo muchísimo que cuidados le dan creo que se le ha se les ha estado complicando un poquito tenerlo en casita y bueno les voy les voy a dar los dos puntos que considero más importantes que he encontrado de este sedum y por lo cual me ha hecho después de un tiempo decir que es una suculenta de verdad de fácil cuidado pero sí o sí tenemos que encontrar el balance exacto y tenemos que encontrar digamos la fórmula perfecta entre dos factores que en mi experiencia como les comento creo que es la fórmula perfecta para poder cultivarlo que es la exposición solar y el riego así es que vamos a comenzar con la parte de exposición solar le da el sol desde que sale desde que se pone el sol hasta las 3 4 de la tarde aquí es importante que ustedes sepan que este sedum la verdad es que se quema con mucha facilidad tienen que aclimatarlo perfectamente al sol para que no les pase esto y por supuesto si ustedes viven en lugares donde el sol es muy fuerte donde las temperaturas son arriba de los 40 grados traten de exponerlo siempre en el horario donde el sol no es tan fuerte porque si no se les va a empezar a quemar como aquí yo lo cambié de lugar para exponerlo más porque me gusta mucho como crece así compacto y con esta variedad de colores y bueno desafortunadamente esto fue lo que me pasó así es que les recomiendo que si ustedes viven en un lugar donde como les dije las temperaturas suben los 40 grados traten de no exponerlo al sol directo y también ponerle una protección una malla sombra algún techo policarbonato algo para que no le dé directo si ustedes quieren que crezca así con esta forma así compactito como lo ven todo pegadito y sobre todo con estos colores es indispensable una exposición solar alta la verdad es que da un poquito de miedo porque es muy 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 pequeño aquellas personas que lo tienen en casa me encantaría que me dejaran saber en los comentarios porque de verdad es muy chiquito entonces pues obviamente da como la percepción de que si lo ponemos cinco minutos al sol se va a quemar pero si ustedes como les digo quieren que crezca así con esta forma con estos colores la única forma de poder lograrlo es con el sol si no empieza a crecer como como más desalineado por decirlo de alguna manera va a empezar a crecer con las hojas un poco más separadas va a empezar a crecer de una manera muy diferente entonces si tengan cuidado con el sol solamente como les digo primero aclimatenlo muy bien cuando llegue a su casa yo ya les hice un vídeo hablando de la aclimatación y todos los temas referentes al sol quemaduras solares y demás que se os voy a dejar en la pantalla para que vayan a verlo y en segundo lugar después de la clima de que lo aclimaten si es necesario que lo vayan revisando para que no se queme obviamente en cuanto al riego pues el agua que más le gusta es el agua de lluvia así es que siempre que ustedes puedan recolectar agua de lluvia o en mi caso que como ustedes saben yo los cultivo al interferie y bueno llueve y recibe el agua de lluvia por supuesto pues no todas las temporadas hay lluvia así es que no siempre podemos regarlos con esto pero la otra cosa que pueden hacer ya cuando recolecten el agua de lluvia es regarlos con esta y si no yo lo riego con el agua normal el agua de la manguera eso sí lo riego entre dos y tres veces a la semana siempre revisen que el sustrato esté completamente seco miren aquí acaba de llover y el sustrato se ve mojado también es otra de las cosas por los cuales quiero ya cambiarlo porque este sustrato ya es muy viejo y ya es como la mezcla anterior que utilizaba también ya les hice un vídeo hablando del sustrato que que ocupó se los dejo en la pantalla para que también puedan ir a verlo como les decía es un un sedum que yo riego de dos a tres veces por semana ustedes vayan también viendo cada cuánto lo tienen que regar dependiendo de su clima dependiendo del lugar donde lo tengan de la cantidad de sol que reciba del sustrato que utilicen en fin de estos factores tan importantes que siempre debemos de tener en cuenta para que para que nosotros podamos hacer como nuestro calendario de riego y les digo que yo al principio incluso tenía un cuaderno y fui separando de especie por especie cada cuánto los tenía que regar en qué temporada del año estaba para saber cuándo les tocaba riego porque esto también es diferente pero bueno es importante que ustedes como siempre les digo verifiquen el sustrato para saber si van a regar o no este sedum es bellísimo y la verdad es que puede acompañar también a algunas suculentas lo pueden poner junto con ellas ahorita les voy a enseñar una seropeya woody que la tengo con con este sedum y le encanta así es que vamos a verlo miren aquí está mi seropeya woody y arriba le puse este sedum que creo que se ve muy 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 bonito vean por favor como es como una torrecita no sé me encanta me fascina y de verdad es miniatura pero vean cómo empieza a crecer todo junto y como les digo esto es por la exposición solar por eso crece así de compacto por eso crece así de pegadito si ustedes no le dan una exposición solar buena va a crecer mucho más separado y me encanta si se dan cuenta este no tiene tanto color a lo mejor como el otro miren este es el primero que les enseñe y este es hay perdón y este es el segundo uno tiene más color que otro y nuevamente esto es solamente por la exposición solar que se le da pero vean nada más qué bonito es se ve precioso 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 si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo porque sé que de repente en ciertos lugares no es tan fácil de verdad háganlo no se van a arrepentir es un sedum bellísimo bellísimo en cuanto a su reproducción la verdad es que es muy fácil va a ser como por división si logran apreciar aquí tiene ya raíces lo único que tendríamos que hacer es separar estos pedacitos o incluso que no tengan raíz solamente los separan los siembran y empieza a generar raíz súper 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 fácil aquí por ejemplo que ya no tiene este que ya no está en contacto con el sustrato que ya está fuera de la maceta pues empieza a generar raíces aéreas y ya con esto es más fácil pero les digo es muy fácil enraizarlo solamente solamente lo dividen lo plantan e inmediatamente ya les va a empezar a sacar raíces en una semana 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 y no como en una semana y media dos ya podrán ver que su sedum ya está pegado y que ya no se va a mover tan fácil quiero cambiarle el sustrato a este sedum y aparte en la parte de en medio está como secándose así es que quiero renovarlo y vamos a sacar a este sedum de la maceta porque como les digo lo quiero trasplantar bueno más bien le voy a cambiar el sustrato quiero y bueno hago este movimiento para aflojarla un poquito y poderlo sacar vamos a sacarlo con mucho cuidado ahí está vamos a sacarlo sin aplastarlo vean nada más las raíces tan hermosas y grandes que tiene digo a pesar de ser un sedum chiquito vean nada más que bonitas raíces enormes ya vieron enormes me encanta y bueno yo voy a intentar dividir esta parte que está así como quemadita voy a ver si si lo puedo hacer sin que la la lastime porque pues ya no me gustó esa parte por eso quiero trasplantar lo ya que quede bien y que no quede con eso obviamente pues se van a empezar a caer algunos hijitos pero todo eso lo vamos a rescatar para que podamos este para que podamos ponerlo también en la maceta todo eso nos va nos va a ayudar nos va a servir hoy me encantan sus raíces de verdad súper 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 sanas oigan recuerden que en el canal también tenemos vídeos de otras plantas pueden ir a visitar todos los vídeos que he hecho para ustedes que estoy segura que les van a servir muchísimo ya les he platicado sobre algunos temas importantes como quemaduras solares suculentas monocárpicas sobre algunas otras especies sobre el género calancho en fin pueden darse una vuelta por el canal estoy segura que les va a gustar muchísimo y mientras yo voy a seguir quitándole toda la tierra lo más que pueda estoy tan feliz de verdad con sus raíces porque en definitiva que tenga las raíces bien es un aliciente es algo que ya garantiza que esté sano saludable me desespera mucho cuando tengo como que 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 poner enraizar porque de lo grande que están de lo bonito que están empiezan pues obviamente hacerse medio medio feitos oigan compré un aparatito que me pongo en el cuello para poder grabar no he encontrado una forma a lo mejor más fácil o práctica sobre todo entonces entre que veo la planta pero estoy viendo abajo pero ya vi como que no enfoco bien pero bueno en fin este espero que espero que si se esté viendo bien que no que no esté moviendo tanto porque como que vibra un poquito pero bueno voy a terminar de quitarle la tierrita y ahorita regreso miren quise grabarles esto para explicarles esto que está aquí que es como lo feo solamente lo voy a quitar miren ya está seco y así es como voy a ir haciéndole voy a ir jalando todo esto para que ya no se vea así ya al final eso ya está seco ya está muerto quiero explicarles esto que les decía del sol aquí si se dan cuenta está súper compacto vean nada más que pegaditas están sus hojas en cambio de este lado vean cómo empiezan a presentar una ligera 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 separación entonces si ustedes no le dan la cantidad de sol suficiente de verdad se ve muy muy diferente hasta podría aparecer otra suculenta y eso pasa en general con todas que a veces no les damos los cuidados necesarios por lo general en sol la falta de sol o la falta de la cantidad adecuada de sol cambia el color la forma incluso a veces el tamaño pudiera hasta parecer que empiezan a crecer más rápido pero bueno en realidad no es así el tallito está seco pero la otra parte está bien entonces solamente vamos a cortar esto y ya para volver a plantar y que nos quede súper bonito ya terminé de trasplantarlo obviamente pues le va a tomar un tiempo que se ponga como estaba incluso mucho más bonito pero ya lo que quería era quitar las raíces viejas ya se las quité y bueno así fue como quedó ya les estaré subiendo fotos para que vean el antes y el después y con esto hemos llegado al final del vídeo muchísimas gracias por verme gracias por estar aquí recuerden levantar su manita darle like compartir el vídeo y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo y si ustedes como yo tienen una suculenta adicción suscríbanse les mando besos y bendiciones bye